buenos días cómo están perdónenme porque de verdad que yo les debo una disculpa porque se supone que yo le grabara el videito del cumpleaños del nene y lamentablemente pues no lo grabé vamos otra vez nosotros para otra vez el mismo lugar a trabajar y este pronto le voy a estar subiendo también lo que es acá esta otra trabajito pero eso se lo estoy preparando también un poco bueno ya está el cinturón porque dicen por ahí que nosotros nos ponemos el cinturón y que es un mal ejemplo si nos ponemos el cinturón pero nos ponemos el cinturón con cuando nosotros pensamos que ya estamos arrancando porque aquí estamos en el campo esto es la jungla no me puse la cojita hoy vamos a sudar ya adelante con él en una clase cita y pues como les decía ayer no le grabé no le grabé no quería que yo le grabara así que eso yo lo respeto y pues fue algo también sencillito así que pues pero nada le voy a seguir grabando lo de hoy y pues sí eso es lo que vamos a hacer así que nos vemos ahorita allá en el trabajo estoy de regreso para atrás para la casa porque se le quedó a mi esposo una gasolina voy a recogerla bueno que estoy súper cerca de casa bueno porque si no mira le digo sabes que vamos sí porque ustedes saben lo que es porque ya tú vas a empezar a trabajar plan se te quede algo y lo más importante es la gasolina porque pues sin eso no puedo usar la máquina eso pues pues sí voy un momentito a la casa y regresamos para atrás hoy estoy yo como que mira no se me veo como que media rara verdad porque no estoy maquillada tengo mi gorrito es que no me peiné como yo mayormente me peino bueno pero eso es una mujer trabajadora que se levanta con su esposo trabajar ya que en este en este puerto rico no sé qué pasa no quieren trabajar después después no lo peor de todo es que se ponen a hablar tan feo de puerto rico y en verdad puerto rico se puede vivir sino que la gente no quiere trabajar, no quiere, porque trabajitos hay, quizás un buen trabajo, así que tú ganes mucho dinero, no, ¿verdad? Puede que lo consiga, pero todo depende, ¿verdad? La pala que tenga, pero sí se puede vivir, pero yo veo que la gente no quiere trabajar, y yo digo, wow, vamos a ver, vamos a ver si mi esposo logra conseguir a alguien, porque, pues obviamente yo trato de ayudar lo que pueda, pero no puedo hacer mucho, porque ya tengo una condición que no puedo ayudarlo a él, así que, pues, pero por lo menos hago lo posible, no es una condición mala, sino que es que, pues, debido a las operaciones que me hicieron a mí, yo no puedo hacer ya fuerza, ya yo no puedo ya más nada, hacer ningún tipo, ningún tipo de fuerzas bruscas, porque, pues, es peligroso, es peligroso, so, pues sí, nada, lo voy a dejar, porque esto va a estar brincando, y nos vemos ahorita, ok, ya, llegamos, eh, traigo una peste en el carro a gasolina, wow, bueno, parece que quiere como que llover un poquito, voy a bajar un poquito aquí, para que se vaya ese olor, porque está muy fuerte, y eso que no tenía, eh, en el baúl, esto, este, ¿qué más? Ay, me la llevo conmigo, vamos para allá, vamos para que vean lo que mi esposo está, ahora mismo haciendo, déjame llevarme el otro teléfono, este, está haciendo una brisa rica, no le crevé por el camino, tuve que buscarlo, porque es que, yo no sé, este teléfono, cuando yo, entre yo le estoy hablando, como que se, la, el audio cambia, el audio cambia, entonces, pues tuve, tuve que borrarlo, porque es que, si no, después se va a oír feo, yo hablando, este, y la voz como que, como que no va al mismo, al mismo compás mío, ajá, so, vamos para allá, voy a dejar el baúl abierto, para que así, esa, este, la peste salga, de la gasolina, y bueno, pues así, les voy a mostrar ahora, lo que vayamos a hacer, o lo que mi esposo está haciendo, pues recuerden que yo inspecciono nada más, yo a veces trabajo así, como que yo inspecciono mucho, so, te abrazaron las hormigas, pues, desvístete, eso es lo malo, que hay muchas hormigas, entra dentro del vagón, y, no, no, me subió para arriba, ah, wow, eso sí que, eso sí que pica, eso sí que pica, no, está en dos, no, no, y hay un problema y es que el viento va a entrar, está entrando por aquí o sea, yo iba a bajar el pero voy a tener que como quiera bajar o taparme con una mascarilla pero voy a estar recogiendo lo que son unas pasturitas que hay ahí y acomodarle un poquito pues para ser que trabaje voy a ir con el ese y a dar una bajita el ruido está muy fuerte le hablo ahora y 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 ¡Gracias! 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 Exploramos Una combinación La comidita y el refresco Los vamos a estar relajando Ahora Ahora lo que voy a hacer es que Déjame acomodar esto aquí Que es lo que me falta Ahora lo que faltaría es Voy a mostrar de afuera cómo está quedando eso, y aquí todavía hay cosas de ponerse las maniguetas que le llaman, las maniguetas, un bote de spray, no sé, todo así para pintar, era para hacer las marcas. Y ahí está la ventana, y la bolsa que me queda ahí, que esa es la basura, pero ya se limpió, se barrió, ahora vamos para, pero vamos, ay que fresquito frío, ahora les voy a mostrar ahora, ahora lo que hay es un problema que no sé cómo bajar. Pero, creo que ya se, creo que ya se, ok, lo único que estoy toda sucia, ya está, ay madre, una mujer trabajadora, ok, la voy a poner aquí, en lo que me sacudo, porque la verdad que estoy, miren, estoy sucia. ¡Ay! 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 Ahora sí, esa es la que sucio. Miren, miren cómo está. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Por qué esa cama? Porque después está acá. ¿Por qué está? Ahora está. Ahora, ahora sí. Ahora sí. vamos por ahí ahora miren ay me miré el pie, es que aquí hay unas montañas de los mazos eso que dije miren vámonos por aquí miren esas monjas que grandotas vamos a ver si esta puerta es difícil si esto es exacto tenía tu cara el pastor José sembró una una matita de pana pero es por aquí no sé pero lo que tiene que ser como una mano como forma de una mano no la vemos vamos por todo aquí a ver si le perdemos si trata de pasarle por arriba primero y después por abajo José ahí está la prueba de lo que usted sembró no creo que se le dio el palito lo encontramos pero miren como quedó así quedó y nada pues ya lo que buscamos lo conseguimos bueno ahora sí ya llegamos a la casita son como las 3 de la tarde no sí las 3 las 3 de la tarde y les voy a mostrar quien sigue trabajando les voy a mostrar lo ven ahí sigue trabajando ya llegamos aquí voy a ver si me doy ya un baño porque tengo que ir al supermercado para comprar unas cositas y nada aquí voy a dejar el videito por eso quería despedirme ya estaba terminando de editar el video pero pues se me había olvidado que no había no lo había despedido y pues para no dejarlo así como que en blanco así que nada muchos besos abrazo un saludo para Yari que me encontré con ella por ahí por ahí por la calle así que como ya ven mis videos un besito desde aquí ya yo te saludé pero me dio un gusto de verdad haberte visto y de verdad que estoy muy feliz verdad pues pues ese momentito que estuvimos ahí hablándonos Yari es una chica que la conozco desde que el nene empezó las clases así que para mí ella es pues como que wow muy especial y nada pues ahora sí nos vemos en el próximo video voy a seguir grabando porque tengo más videitos lo que pasa es que tengo que pues seguirlo verdad este tengo que cortarlo no lo puedo seguir tan largo y otra de las cosas es que la noticia del día de hoy fue otro teléfono la que es rompe teléfono me voy a llamar la rompe teléfono porque barate ahora este si ustedes lo vieran como este está no sé pero de verdad que tengo un problema serio la rompe teléfono bueno nada nos dejo nos vemos hasta la próxima abrazos y besos hasta todos bye 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 bye